Antes de empezar este vídeo me alegra decir esto Me alegra decir que probablemente los de Platinum Games Estén a punto de anunciar un Bayonetta 1 o Bayonetta 2 para Nintendo Switch Como comprenderéis han sacado esta foto promocional de la nada De Platinum Games abriendo la cuenta oficial de Twitter En japonés parece ser de Platinum Y lo lanzan un tuit con esta foto, ¿vale? Con esta foto de Bayonetta 1 y 2 Hombre, lo sé, a mí me recuerda una cosa esa foto Me recuerda una cosa Y hasta que me recuerda un poco a esto Que yo sepa, me recuerda un poco a esto No sé vosotros, pero a mí sí Pero bueno, a lo mejor son paranoias Y a lo mejor no significan nada Y a lo mejor no van a anunciar nada, ¿vale? Que probablemente se vaya a quedar así Sin nada específico Pero bueno, oye, me gusta hacerme ilusiones, ¿vale? Y especialmente teniendo en cuenta lo que voy a hablar hoy En este vídeo Que probablemente van a caer unos cuantos dislikes ¿Queréis conocer la nueva consola de Nintendo? Os presentamos la Nintendo Switch La nueva consola desmontable La cual puede sacarle los mandos Se llaman los Joy-Con Con estos mandos podrás meterlos y sacarlos a la consola como si nada Oh, sí Nintendo Switch La nueva consola híbrida Que contará con un apoyo third party increíble Eh, eh, espera, espera un momento Espera un momento Switch Espera un momento Esa lista de third parties que acabo de ver Eh, ¿es cierto o no es cierto? ¿Va a suceder o no va a suceder? Eh, Switch, ¿va a suceder? Estoy preocupado o no estoy preocupado por el futuro de Nintendo Switch Uy Os mentiría si diría que no estoy preocupado Pero más que preocupado Es la palabra de Que tengo dudas Tengo dudas si Nintendo Switch va a durar mucho tiempo o no va a durar mucho tiempo Tengo mis dudas Y esta idea de comentar este tema Me ha surgido Eh, a raíz de un vídeo que hice yo De Mario Odyssey En el que yo he jugado al juego Y os hablo un poco de mi experiencia Y al final del vídeo menciono sobre la resolución de la demo de Mario Odyssey Que corre a 720p 60fps Todo ahí bien Pero yo me quejo del hecho de que Siendo un juego de Nintendo Eh, no corre a 1080p Y mucha gente en los comentarios de ese vídeo han dicho Pero Alex, lo han hecho a 720p Para que corriese el juego a 60fps Mejor tenerlo a 60fps que tenerlo a 30fps Y ahí estoy muy de acuerdo Pero mi, mi preocupación Más que simplemente la resolución Mi preocupación realmente no es solo eso Mi preocupación viene a ¿Qué pasa? ¿Nintendo no puede correr su propio juego a 1080p 60fps? Ahí viene mi preocupación Ahí viene mi preocupación Mi preocupación no es que esté a 720p a secas Mi preocupación es que no llegue a esos 1080p 60fps Pero, ojo al dato, repito Y me lo han dicho muchos también en los comentarios Es una demo y la demo puede cambiar Estoy totalmente de acuerdo De hecho, Splatoon 2 Si no me equivoco Fue por primera vez mostrado en 720p En enero Pero resulta que al final va a estar a 1080p Y eso es una pasada Es una noticia muy buena y muy positiva Así que me alegro mucho Y puede ser el caso con Mario Odyssey también Pero, mi miedo viene con noticias del estilo Pues, por ejemplo, el señor de Call of Duty World at War 2 ¿Vale? Pues viene siendo este Call of Duty basado en la Segunda Guerra Mundial Que a mí, sinceramente, me tiene algo interesado Porque yo los Call of Duty los tenía bastante apartados Desde el Modern Warfare 2 Los tenía apartadísimos todos los Call of Duty Pero ahora parece que el World at War 2 Me ha llamado un poco la atención Hasta el punto de quizás comprármelo Pero salían estos rumores Estos rumores de personas que decían Que quizás iba a salir para Nintendo Switch Pero resulta que se ha confirmado oficialmente Repito, oficialmente No a base de rumores Se ha confirmado de que no Call of Duty World at War 2 No va a salir para Nintendo Switch Y eso es triste Es triste porque No deja de ser un juego Que podría vender Alguna consola por ahí Podría ser un incentivo muy grande Para un público bastante grande Un incentivo muy considerable Pues para que se compre una Nintendo Switch Pues, hombre Jugar a un Call of Duty en modo portátil Por ahí, donde tú quieras Hombre, yo creo que eso es algo brutal Pero, por desgracia, no va a ser posible Pero, pero también surgen Más noticias con respecto al tema Más noticias con respecto a Todo esto de Third parties Que en caso, antes de seguir En caso de que no sepáis Que es una third party Third party es una compañía Que desarrolla videojuegos Para una consola Que no es de ellos Bueno, por ejemplo Nintendo tiene la Nintendo Switch Por ejemplo Mario Odyssey Es un juego desarrollado por Nintendo Entonces es un videojuego First party Porque es un juego hecho por Nintendo Para Nintendo Un juego third parties Por ejemplo Pues Call of Duty Que es un juego desarrollado Por una compañía ajena a Nintendo Que las traerían a la consola O no solo a Nintendo Podría ser Sony con la Playstation Microsoft con Xbox One Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Aquí la cuestión es que también Ha surgido otra noticia Y es que los desarrolladores de Steep Que es un juego de snowboarding ¿Vale? De nieve ¿Vale? Hecho por Ubisoft ¿Vale? Los desarrolladores de Steep Han dicho que La versión de Switch De Steep Que están haciendo En caso no lo sepáis Se ha confirmado De que Steep Va a salir en Nintendo Switch Pero resulta Que esta versión Está teniendo muchos problemas Para que se desarrolle En la consola Tiene muchos problemas Para portearlo Pues para que funcione bien Para que vaya estable A algunos frames estables Etcétera, etcétera, etcétera Pero por desgracia Por desgracia Damas y caballeros Resulta que sí Que tienen muchos problemas Y que no saben Que va a pasar O sea No que lo vayan a cancelar En ningún momento Han dicho que lo van a cancelar Hay gente que ya está diciendo Hostia Que esto a lo mejor se cancela Yo aún no voy a decir nada Aún no voy a decir nada Pero que estoy ahí Un poco en plan Son capaces de a lo mejor Cancelarlo O a lo mejor Portearlo Para hacer una versión Muy inferior Y vamos Bastante peor La verdad Entonces Me preocupo por el futuro De Switch A ver Con noticias de este tipo Obviamente sí Me preocupo un poco Porque Si lo pensamos De manera General Es decir Imaginaros que tenéis dinero Para Compraros Yo que sé O una Playstation 4 O una Nintendo Switch Claro Son públicos Muy distintos Porque una Nintendo Switch Por desgracia Bueno no por desgracia Realmente no es una desgracia ¿Vale? Pero una Nintendo Switch Tú vas a comprar Una Nintendo Switch Y tienes que ser consciente De que esta Nintendo Switch Esta consola No va a tener Esas Third parties No va a tener Esos Call of Duty No va a tener Todos los Fifas Probablemente no va a tener Todos los Fifas Depende del éxito Del FIFA 18 Eso desde luego Pero yo que sé No va a tener Todos los third parties Del mundo No va a tener El Battlefront 2 El Star Wars Battlefront 2 No va a tener El Destiny 2 No va a tener Vete tú a saber No va a tener Todas las third parties Eso desde luego Así que cuando una persona Se compra una Nintendo Switch Lo tienen que hacer Teniendo en cuenta Que va a tener Sus first parties Es decir Que la principal razón De por la que compras Esta consola Es por las first parties Más que otra cosa Más que por las third parties Que podrían traer Tú vas a comprar ¿Tú vas a comprar una Nintendo Switch? Bueno primero Por su hardware Porque te interesa El tema de sacarlo Y meterlo del dock Y poder llevarlo De manera portátil Pero también Porque son los juegos First party Los que te llaman la atención Mario Odyssey Mario Kart Zelda Metroid Kirby Yoshi Que viene el año que viene El Pikmin Animal Crossing Ojalá El Arms Que está muy bien El Arms El Splatoon Son muchísimos juegazos Los que tienen Nintendo de first party Pero de third party Hay juegos que faltan O sea Si que es cierto Que traen algunos Y si que es cierto Que tenemos muchos indies Y indies que son buenísimos Por ejemplo El Minecraft Stardew Valley Está Bueno Luego un third party Bastante interesante Payday 2 Que la verdad Ese me tiene muy interesado Para pillármelo en Switch Si estás dudando Entre Nintendo Switch O PS4 Que es la pregunta Que suelo tener muchísimo En este canal En comentarios Por ejemplo Una PS4 Pues Si Si tú esperas Muchas third parties Es decir Si tú Estás deseando jugar Al Star Wars Battlefront 2 Si estás deseando jugar A Destiny 2 Si estás deseando jugar Al Overwatch Si estás deseando jugar Al Entonces obviamente La PS4 Es la opción Que deberíais ir O el Crash Insane Trilogy Aunque bueno Eso no es Tanto Ya no es exclusivo De PS4 Porque tengo entendido Que va a salir Para otras plataformas Pero yo que sé Tenéis Tenéis como Master parties En consolas Como la PS4 O Xbox One No tengo la Xbox One Puedo hablar Desde la perspectiva PS4 Por ejemplo Pero bueno Esa es la idea Aquí hay una cosa Que quizás pueda ayudar A Nintendo Switch Y no sé si os acordáis De aquellos días De la Wii La Nintendo Wii Esa consola Que realmente A nivel potencia Gráfica Estaba muchísimo Más inferior A PS3 Y Xbox 360 Que salieron Todos juntos Entre comillas Todos juntos Salieron en la misma generación Digan Pongámoslo así La Nintendo Wii Tuvo tanto éxito Tantas ventas Que las propias Third parties Hicieron juegos Exclusivos O únicos Mejor dicho Para esa consola O adaptados De una manera Que Se viesen bien Y se jugasen bien En esa consola En la Wii Que la tengo justamente Aquí Bastante bonita Entonces ¿Podría pasar algo parecido A Nintendo Switch? Probablemente sí Si la Nintendo Switch Tiene un exitazo De ventas Es decir En el primer año Supera las 8 millones 10 millones De Switches Ojalá No lo sé Espero A ver que pasa En navidades Obviamente Las third parties Van a ver Un posible beneficio De esta consola Y dirán Onda Pues Nos interesa Esta consola Aunque no hagamos Los ports directos De las otras consolas Podemos hacer Versiones Entre comillas Capadas ¿Vale? O versiones Adaptadas A la consola Pues Para vender Y para obtener Un beneficio Porque La consola Vende Tiene éxito Saben Que si hacen Un juego Para esta consola Aunque no sea Exactamente el mismo Que el de PS4 Xbox One PC Pero si hacen Un juego Que está bien adaptado Para la consola Saben que va a vender Muy bien Y podría pasar Pues el caso Como por ejemplo La Nintendo Wii Pero bueno Todo depende de eso Si la consola No vende Tened por seguro Que si no vende Tanto Como a lo mejor Nos lo esperamos Si vende A lo mejor Tampoco Como la Wii U O así Entonces Nos vamos a quedar Simplemente Con las first parties Y por desgracia No tendremos Las third parties O ese apoyo Que a lo mejor Mucha gente quiere De las third parties Para Nintendo Switch Ahora a mi personalmente Yo tengo una Nintendo Switch Porque me encantan Los juegos first parties De Nintendo O sea Me flipan Los first parties De Nintendo Me flipan un montón Los amo a muerte Me encantan Mario Odyssey Mario Kart Splatoon ARMS Zelda Todos 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 Me encantan Y sinceramente Yo ya tengo un PC Para jugar a todo tipo De third parties Yo aquí estoy hablando Desde la perspectiva global Desde la perspectiva general Desde la perspectiva De una persona Que solo se puede permitir Una consola En mucho tiempo Yo Gracias a Dios Me puedo permitir Más de una consola Y puedo pues disfrutar De un catálogo De PS4 O de un catálogo De PC Y catálogo De Nintendo Switch Pero tenemos que pensar En las personas también Que solo tienen una consola Y hay muchos Que solo tienen Una Nintendo Switch De esta generación Entonces tienen que Saber Que juegos vienen Y que juegos no vienen Y pues Son cosas que Les deberían interesar Pero bueno Damas y caballeros Dejadme en los comentarios Si estáis preocupados O no Por el futuro De la Switch Si pensáis que va a haber Apoyo de third parties O no Si pensáis que Si apoyan a la Switch Si serán adaptaciones capadas Si serán versiones Muy curradas O no Dejádmelo en los comentarios Que haya sido vuestra opinión Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y recordad Que la vida Es hermosa Chaito chicos Chaito Chaito